¿Cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo corrió para que me dijeras Que todo terminó, que ya todo acabó y que tú te marchabas? ¿Cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo corrió para que me dijeras Que todo terminó, que ya todo acabó y que tú te marchabas? Recuerda que tú me juraste que no, que no me dejarías sin darme tu amor Y ahora me dices que siempre ya no, que ya no quieres nada, nada de mi amor Recuerda que tú me juraste que no, que no me dejarías sin darme tu amor Y ahora me dices que siempre ya no, que ya no quieres nada, nada de mi amor Porque me dijiste que tú me querías, hoy me dejas triste llorando en mis días Porque me dijiste que tú me querías, hoy me dejaste triste llorando en mis días Cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo corrió para que me dijeras Que todo terminó, que ya todo acabó y que tú te marchabas? ¿Cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo corrió para que me dijeras? Que todo terminó, que ya todo acabó y que tú te marchabas? Recuerda que tú me juraste que no, que no me dejarías sin darme tu amor Y ahora me dices que siempre ya no, que ya no quieres nada, nada de mi amor Recuerda que tú me juraste que no, que no me dejarías sin darme tu amor Y ahora me dices que siempre ya no, que ya no quieres nada, nada de mi amor Porque me dijiste que tú me querías, hoy me dejas triste llorando en mis días Porque me dijiste que tú me querías, hoy me dejas triste llorando en mis días